Hola, mi nombre es Carlos Curel y soy guía de Más Europa. Salvo que yo me encuentro en Argentina porque yo estaba listo para viajar hacia Madrid, para comenzar mi temporada con mis grupos y me sorprendió la pandemia en Buenos Aires. Así que todavía estoy aquí y con muchas ganas de volver a trabajar. Quiero enviarles un mensaje de optimismo porque pienso que pronto vamos a volver a viajar, a estar juntos. Yo extraño mucho, extraño esas mañanas que me levantaba y me encontraba con el grupo en el autobús y nos reíamos y hablábamos de lo que íbamos a conocer ese día, de lo que iban a ver. Y la verdad que la pasábamos muy bien porque con los grupos se crean vínculos muy estrechos y luego se extrañan. Así que espero que pronto volvamos a vernos. Pero hoy estoy acá para contarles una historia. Esas historias que se llaman historias de la historia. Son pequeñas historias que a veces a lo mejor no influyeron mucho en la historia en sí, pero son cosas entretenidas o interesantes. Hoy le voy a hablar de un hecho que ocurrió en la ciudad de Viena, una ciudad hermosa. Pero hace muchos años, en el 1683, cuando Viena era capital del imperio o del sacro imperio romano germánico. Y esta vez Viena va a ser sitiada por los turcos, por el imperio otomano. Y bueno, ya va a ser la segunda vez porque ya habían sitiado Viena en otra oportunidad. Esta vez la van a sitiar y va a ser el vizir Karamustafa, el que va a estar al frente. Y van a tener muchos problemas para conquistar Viena. Viena no se rinde y no la pueden conquistar. Entonces los turcos van a pensar en algo y van a construir un túnel que va a pasar por debajo de las murallas y va a llegar hasta el centro de la ciudad, más o menos. Y desde ahí van a incendiar la ciudad. La verdad que es una estrategia muy destructiva, ¿no es cierto? Y este trabajo los turcos lo hacían por la noche, cuando todos dormían. Pero había un gremio que se levantaba muy, muy temprano, a las 4 o 5 de la mañana, que eran los panaderos, el gremio de los panaderos y los pasteleros. Y son los panaderos los que escuchan los ruidos, los ruidos de palas y picos que vienen del suelo y entonces lo denuncian, lo denuncian al ejército, lo denuncian al emperador Leopoldo I. Y es ahí donde los vieneses van a tener esa ventaja y van a atacar a los turcos ya por el túnel y luego los sorprenden y los turcos van a abandonar el asedio de Viena. Así que el emperador Leopoldo I, muy contento, va a querer recompensar al gremio de los panaderos y lo va a hacer dándoles un privilegio. El privilegio de usar espada en la cintura. Ese era un privilegio de caballeros, usar una espada en la cintura. Y el emperador tan agradecido que estaba por lo que había sucedido que les da ese privilegio al gremio de los panaderos. Y los panaderos, a su vez, muy agradecidos, también le van a dar un regalo al pueblo, a Viena y al emperador. Los panaderos van a hacer un bollo, un dulce o un pan dulce, como dicen en México, que lo van a llamar media luna. Media luna emburla burlándose de los turcos, porque la bandera de los turcos tenía una media luna, una luna creciente. Y iba a tener mucho éxito. Y así es como nace el croissant, que todos conocemos. En algunos países le llaman cuernos o medias lunas, pero es muy conocida como croissant, el nombre francés. ¿Por qué? Porque este panecillo en forma de media luna, que nace en Viena, y naturalmente el nombre no era croissant, era un nombre en alemán, pero cuando María Antoñeta es reina de Francia, María Antoñeta, que había nacido en Viena, hace traer a la corte de Versalles unos pasteleros, panaderos de Viena, y son ellos los que traen el croissant a Francia, a la corte de Versalles. Y de ahí, como todo lo que estaba de moda en Versalles estaba de moda en toda Europa, es así que el croissant se va a convertir en algo muy conocido y casi indispensable para el desayuno de los franceses, incluso de los italianos y de muchos en el mundo. Así que esta es la historia del croissant. Bueno, a lo mejor nos volvemos a ver y les contaré otra historia, pero por ahora me despido, espero que nos veamos muy pronto. Aprovecho para saludar a mis compañeros también, que hace mucho que no los veo. Y, ¿escuchan? Son los turcos que están cavando. Entonces, saludo a mis compañeros y saludo a toda Latinoamérica y espero que pronto nos volvamos a ver. Porque la mejor manera de viajar, de conocer Europa, es en grupo. Porque en grupo formamos una familia, la pasamos muy bien y nos divertimos mucho. Así que los espero, los espero a todos y hasta pronto.